Y tenemos este es el número 4 de Comanche Trail con la monta de Esteban Melial, un caballo que sus mejores carreras han sido siempre en arena, en Mijas y superficie sobre la que ha ganado 3 de sus 4 victorias. Pero también hay que decir que su único triunfo fue precisamente aquí en Dos de Armanas, hace ahora un año. A veremos si es un caballo cíclico y vuelve a jugar un año después. Pues hay que decir, hay muchos caballos que justo alcanzan su zenith de forma en una época determinada del año y suelen repetir bien, correr bien, repitiendo cada año en la misma temporada. Y tenemos Álvaro Gómez a lomos del número 1, ilusionista. En su última carrera fue segundo. Aquí fue Dos de Armanas también batido por Indianlu, que de nuevo será hoy su rival. De hecho, Indianlu parte como favorito. Ilusionista es un caballo que adora esta pista, donde ha conseguido 2 victorias, 3 segundos y 3 terceros. Desde luego, corre en su hipódromo y en su pista preferida. Bandera azul. Ahí tenemos la bandera azul arriba. Los 10 participantes a las órdenes del juego de salida. No van a tener nada fácil repetir, tanto para el ilusionista como Indianlu. Además, van a participar con 63 kilos. Ahí tenemos a Jeremy Kloquibiel con Indianlu, el favorito. 63 kilos es un peso incómodo para mover para un caballo. Y hay caballos de la carrera que parten con menos peso que pueden romper la prueba de salir fuerte de inicio. Indianlu, como decimos, ganó hace 3 semanas aquí en esta pista. Batió a varios de los rivales que hoy de nuevo van a participar. Y a su favor está el pico de forma en contra. Esos 63 kilos que no son fáciles de mover. Aquí más que hay caballos como el número 10 de Stranscat. Número 8 de Cojaro, el 7 de Orlop, que llevan pesos mucho más livianos. Y seguramente la estrategia de esto será salir en punta, intentar romper la carrera, intentar poner un ritmo, un paso severo, para que aquellos que lleven peso alto lo noten. Les cuesta continuar el ritmo. Y ahí están los favoritos. Indianlu, el número 2, cotiza a 2'80. Y Orlop, número 7, a 4'20. Se cuela a Orlop como segundo favorito. Ahí tenemos los números 2 y 7. Indianlu, Orlop, los principales candidatos para conseguir la victoria en esta tercera carrera del premio Cruzcampo. ¿Sí? ¿Sí? No. Si. No. Únicamente falta para entrar el número 7 de Orlov Como siempre será último en entrar Es un caballo difícil en la salida Declarado difícil Le cuesta siempre dar su voluntad para entrar en el cajón Por eso siempre lo hace en último lugar Vamos a ver Si Cerqueira consigue Conducir a Orlov Un intentado en solitario Y ahora ya con la ayuda de los auxiliares en de cajones Ahora sí, entra Orlov Se cierra Y se abren los cajones por delante Se da la salida a la tercera carrera del premio Cruz Campo 2.100 metros, 10 participantes Y quiere poner un ritmo severo Lo hace ahora el número 8 de Eko Harre Que ha salido con decisión Junto a Eko Harre toma la grupa el número 10 de Streis Cat La tercera plaza de amarillos para el número 5 de Narixa Por el interior secuela ilusionista Junto a él vemos el número 3 de Zadievich Núñez también por la cuerda por el interior Orlov, uno de los favoritos Se sitúa ahora cuarto Y va progresando por el exterior Y más atrás vemos a Avantos Y al número 2 de India Lu El principal favorito y candidato Que como es habitual en él Hará la carrera las últimas posiciones Para destapar y guardarse Todos sus pulmones la recta final Y destapar su magnífico remate Dobla en la primera curva Están ya en la recta de contrameta Con Eko Harre en primera posición Eko Harre en primer lugar Junto a él vemos en la segunda plaza Ilusionista por el interior Narixa de amarillos tercero Cuarto por el exterior Zorlov Junto a Orlov quiere venir también a la por fuera El número 6 de Avantos En el centro del paquete Galopa ilusionista Junto a Laura Strange Cat Capri de posiciones Se queda por dentro en la sexta plaza Detrás India Lúcara Viene ya progresando Y en los últimos lugares Veíamos el número 4 de Comanche Trail Y el número 9 de Sky Blue Comienzan a girar la curva de Montequinto Con Eko Harre en primer lugar Viene ya sobre él El número 7 de Orlov Eko Harre, Orlov Pega en el tirón Se van dos cuerpos Se queda atrás el paquete principal Que comanda ilusionista En tercera posición Pero viene fácil Eko Harre en punta Primero Eko Harre Segundo Orlov Ya aparece el favorito en tercera posición India Lúc tercero Junto a él viene Strange Cat Por el interior ilusionista Por fuera Zarevín Núñez Junto a Avantos Y se queda ya para casi parado Fuera de opción al triunfo El número 5 de Narixa Recta final Eko Harre Strange Cat se quiere colar India Lúc por la calle 3 Viene fuerte India Lúc India Lúc sobrepasa Eko Harre India Lúc primera posición Primero India Lúc Segundo Eko Harre Tercero Strange Cat Continúa India Lúc Primer lugar Último 150 metros India Lúc primero Remata ahora Strange Cat Se vuelve Vuelve a Eko Harre por dentro Strange Cat por fuera Le cuesta a India Lúc pero gana Ganó India Lúc En segunda posición Habrá fotografía entre Eko Harre y Strange Cat Y la cuarta plaza para Zarevín Núñez El número 3 Parecía que flojeaba Falta de 100 metros Volvieron sobre él Eko Harre que ya estaba batido antes Ha llegado muy justito Sin duda Esos 63 kilos De peso En el que más portaba De la carrera junto El usionista Le han pasado factura Al final Pero ha ganado Queda lo importante Dobla victoria Dos carreras Dos victorias consecutivas Aquí en dos hermanas Ahí tenemos la salida Donde Zarevín Núñez Tiene una salida deficiente Se queda Veíamos a Orlov Que no había sido cerrado De atrás Completamente Cuando se abrían los cajones Y Eko Harre Que ritmo puso de inicio Se jugó La carrera de punta a punta Subaza era Poner un paso fuerte Elevado Para que los caballos Que portaban más peso Eran favoritos Como el usionista E Indian Lu Acusasen Ese peso Y le salió bien Con todos Menos con uno E Indian Lu Volvió a aparecer El caballo De la cuadra Barreiros Preparación de Juan Carlos Rosel Demostrando Que está en un estado De forma magnífico Ha vuelto a conseguir El triunfo Indian Lu Con Jeremy Krokeviel Con el líder De la estadística Que ya lleva 57 Pone 5 triunfos De por medio Sobre el segundo Clasificado Que es el checo Vlaka Janachek Y a falta Únicamente De las carreras Que faltan Por disputarse Hoy Y las de las dos Próximas jornadas Lo tiene En la mano Jeremy Krokeviel Ya ganó La estadística La temporada Pasada En 2010 Y todo a su favor Para repetir En 2011 Magnífico Indian Lu Ganando con 63 kilos Que es una auténtica Losa La segunda plaza Que fotografía Más bonita Que llegada Preciosa Entre Echo Har Por dentro Por fuera El número 10 De Strange Cat Y finalmente Es el segundo Segundo es el número 10 De Strange Cat Y en tercer lugar El 8 de Echo Har Primero el 2 Segundo el número 10 Por el exterior Y tercero El número 8 Por dentro Repetición de los últimos 200 metros Venía Indian Lu Fácil ahí A las manos Y al final Se la han ido acercando No ha peligrado la victoria Pero sí es verdad Que se la han ido acercando Intimidatoriamente Y este es el orden provisional De llegada de la tercera carrera Del premio Cruz Campo Ganó Indian Lu Número 2 Con Jeremy Crocbill El segundo fue Strange Cat El número 10 Con Bakac Janacek Y en tercer lugar Echo Har El número 8 Con Julian Krusian Y la cuarta plaza Para Zarieviz Núñez Número 3 Con Borja Fallos El número 8